¿Cuándo? Retroalimentación, por favor, de la clase anterior. Checa tus apuntes. ¿Quién me dice que vimos? La contabilidad financiera. Exacto. ¿Qué más? Sus proyectos. ¿Conceptos de qué? Proyectos, el producto. Producto, costo, gasto. Denme, por favor, el concepto de costo. Pues es todos los insumos, ¿no? ¿Cómo dice tu concepto? Ajá, pasivos y activos. ¿Pero cómo dice tu concepto de costo? Ahí lo tienen ustedes. Dámelo, por favor. Es el desembolso que se realiza para producir determinado producto, mientras que el gasto es el que realiza la empresa para llevar a cabo sus actividades normales. Y sus actividades de administración y comercialización. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok, vamos muy bien ahí. Ok, perfecto. Ahora, fíjense bien, les voy a poner aquí. Vamos a trabajar en equipos. Ahorita, necesito que vean, les abro la plataforma porque van a necesitar ustedes abrir su plataforma para que vean dónde está la información que les puse para que trabajen el día de hoy, tipos de costo. Y ustedes van a exponer, ¿ok? Ahorita van a hacer una exposición. Vamos a trabajar en equipos y van a hacer una exposición con lo que ustedes que crean que sea un mapa mental o un mapa conceptual. Ajá, o un cuadro comparativo. Cualquiera de esos tres pueden usar para poder analizar la información que les puso en la plataforma. Déjenme abrir, por favor. I am going to open the platform. Voy a abrir la plataforma en este momento para que ustedes chequen ahí. En el área donde está recursos, si alguno de ustedes ya tiene la plataforma abierta, ahí viene, en donde dice, en nuestra materia de costos, viene un apartado donde dice recursos. Y ábrelo donde dice recursos y abrir con macros. Déjame abro. Y ahorita te comparto pantalla para que veas dónde está y con lo que van a trabajar para hacer sus equipos ahorita. Y qué es lo que van a exponer cada quien. Para mí te voy a ver. 50% ahí está. Es 50% información, 50% imagen. Y es así que van a tener que buscar con qué van a esquematizar la información que en este momento van a ver. Ahora sí, les voy a compartir. Pantalla. Muy bien. Pueden ver aquí la plataforma. Cuando entran ustedes a su clase de costos, dice costos en la contabilidad financiera. Aquí está ya el mapa mental de costos. Aquí es donde tienes que subir. Aquí tu mapa mental o cuadro comparativo o un mapa conceptual. Sí. Sí. Ok. Tú, depende de lo que tú quieras a trabajar. Ahora, aquí donde está el área de recursos, le das clic. Dice costos en la contabilidad financiera. Vas a ver el video que vimos en la clase anterior. Le das aquí en recursos y vas a ver aquí un archivo que dice costos. Vas a ver un link aquí. Le vas a dar clic al link. Ok. Y aquí vas a encontrar el índice temático de los tipos de costos, costo y gasto, ejemplos de costos, costos de producción y contabilidad de costos. Son cinco cosas solamente, ok, que vamos a trabajar en base a concepto, ok. Vienen aquí los tipos de costos. Tienes que describirme los tipos de costos. Tienen que ver quién en su equipo, ok, van a ser solamente dos equipos. Tienen que ver en su equipo quién va a exponer los tipos de costos. Según cuál es un costo físico, qué es un costo variable, un costo semivariable, costos indirectos, costos, todos los tipos de costos aquí vienen. El siguiente tema es costo y gasto. ¿A qué se refiere el costo y el gasto? Después viene lo que es ejemplos de costos, que es el siguiente tema en tu mapa conceptual, si es que lo vas a hacer así. ¿Cuáles son los ejemplos de mis costos? Ah, pues, mi servicio de internet, pago de salarios, tal, 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 mis costos variables, mis costos que no son fijos, vamos a explicar y retroalimentar. Ahorita que lo hagas, tus costos de producción también vienen ahí. Tu contabilidad de costos, que es tu último tema pequeñito en el cual vas a poner ahí en tu mapa conceptual. Y viene muy, perfectamente bien desglosado, concreto, asertivo, para que podamos pasar a tener esto muy bien manejado, muy bien entendido, para cuando pasemos a los números y las, ya no se te haga difícil entender a qué se refiere. Si yo te digo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir al costo fijo, el costo variable, vamos a ver el costo de producción, en la contabilidad de costos, ¿no? Entonces, ya cuando yo te diga todo esto, tú tienes manejada bien esta teoría para poder trabajar bien nuestros números, nuestros ejercicios que vamos a tener que resolver sobre cómo vamos a trabajar los costos y los gastos cuando tengamos un producto nuevo, ¿ok? ¿A qué me refiero con un producto nuevo? Ahí sí le voy a pedir en este momento a, voy a dejar de compartir pantalla, ya vieron dónde están los temas que van a trabajar. ¿Puede repetir dónde? Es que a mí solo me aparece el video. Sí, claro, mira dónde está, me voy otra vez aquí, ajá, ahí voy. Me voy a aquí, cierro tantito. Tú, a ti te aparece aquí en contenido el video, ¿ya viste? Eso te aparece, tú lo ves, ¿ya lo viste? ¿Sí? Es que a mí lo que no me aparece es el menú, o sea, a mí no me aparece ni contenido, ni recursos, ni finalización, ni mostrado. Ok, bueno, vete hasta abajo, y hasta abajo hay un link, abajo del video hay un link que dice HTPS www.concepto.de costo. ¿Sí lo viste? Ya, ya lo encontré. Le das clic a ese, sin problema, ahí lo encuentras. Ok, muy bien. Ahora, les dejo de compartir, ¿por qué es un gasto y un costo cuando vamos a trabajar algún producto? Ok, ya sea de lanzamiento, ya sea tu producto de tu empresa. Ahora sí le voy a pedir a Gaby, por favor, que nos comparta rápidamente. Gaby, si quieres tu presentación. Sí, a ver, déjame checar nada más para ver si, a ver, fíjate si la puedes compartir. Listo, bueno, ¿sí se ve? Todos la ven, ¿verdad? Sí. Sí, Gaby, Ale, ¿la ves? ¿Mauricio, la ves? ¿Jenny, Liz? Sí. Ok, muy bien. Entonces, por favor, Gaby, tenemos ahí cinco minutitos para comentarles cómo hiciste este proyecto, que trabajamos juntas ahí para el lanzamiento de este producto. Y ahorita les voy a enseñar su página web, que también hizo ahí. Entonces, les mostramos, es un producto que de aquí tenemos que ver el costo y el gasto, ya sea cuando tú tengas tu propia empresa, si ya la tienes, de qué manera tú debes de trabajar todo esto. Ok, ella realizó este producto, incluso hizo alguna línea de productos. Ok, Gaby, te dejo entonces, tenemos un momentito para que le des una explicación rapidita a tú, a todo lo que trabajaste, trabajamos en proyecto de Merca, por favor. Sí, bueno, pues, este fue mi proyecto, se llama Veluri, decidimos crear tres tipos de productos, que era crema hidratante con ácido hialurónico en diferentes presentaciones y Fruit Lips, para abarcar un mayor público, el público joven y el público adulto. Bueno, la misión se tomó con estas preguntas, el por qué existimos, en qué sector estamos, cuál era nuestro mercado, cuál era el producto, en qué nos distinguíamos, nuestras características y cómo íbamos a medir el éxito de nuestra misión. Igual, la visión se tomó con las preguntas, qué tratamos de conseguir, cuáles son nuestros valores, cómo produciremos resultados, cómo nos enfrentaremos al cambio, cómo vamos a ser competitivos y ya. Es la introducción, que Veluri es una empresa comprometida en proporcionar productos para el cuidado de la piel, con la mejor calidad, eligiendo cuidadosamente los ingredientes para que sean amigables con la piel y con el medio ambiente. Igual, ahí está nuestra misión. Y la visión, los valores, que era calidad, respeto, responsabilidad, originalidad, constancia y colaboración. También se tuvieron que distinguir los competidores, que en mi caso era Garnier, Nivea, Vichy y Hawaiian. Los indirectos, era Pond, Teatrical, Dope, que manejan productos similares, pero no el mismo. En el FODA, nuestras fortalezas es la calidad de nuestros productos en materiales, personal, instalaciones y procesos de elaboración. Nuestro respeto siempre al medio ambiente, a los clientes, a los trabajadores, a la comunidad y a la salud. Ofrecemos productos naturales, ecológicos, confiables, efectivos y originales. Y otra de nuestras fortalezas es estar en constante innovación en los productos, en los procesos y en los materiales. Las oportunidades es que hay mucha demanda de productos de belleza y están en tendencia. Podemos expandir nuestros mercados internacionalmente y tenemos una variedad de productos. Las debilidades es que, pues, es un producto nuevo de lanzamiento, ya existen marcas posicionadas, los precios son poco accesibles para ciertos sectores y, pues, ahorita estamos viviendo una crisis económica muy grande, ya existen muchas marcas y hay poca conciencia sobre el cuidado de la piel. Estos son nuestros productos, que es la crema con protector solar anti-envejecimiento y los Fruit Lips. Nuestro principal producto es combinar los beneficios de una crema común con los de un bloqueador solar, con protección EPS 50, añadiendo ácido hialurónico para hacer lucir una piel joven, brindarle firmeza y un brillo natural. Los Fruit Lips es igual, pero enfocados porque los labios son un área muy delicada del cuerpo. Y lo pusimos en presentaciones de frutas, igual, contienen las vitaminas de cada fruta para hacerlos como más atractivos. Se realizó una investigación cualitativa y tomando como objetivo la plaza de Luna Park. Ahí se hizo el punto de venta, ¿no? Y se realizó un estudio de, pues, qué se encuentra dentro de la plaza, cuáles podrían ser nuestra competencia y cuáles nos beneficiarían. También se hizo la actividad de afluencia peatonal, que en promedio, pues, todas las visitas son de 25 minutos a una hora y media, en un horario de 5, 4 o 3 de la tarde. Bueno, esta es la encuesta que se realizó. Les preguntamos su edad, el sexo, qué productos se utiliza con mayor frecuencia, con qué frecuencia los compra. Y como no tenía un logo bien definido, igual se integró en la parte de la encuesta. Y ya, ¿cuántas personas habitan en su casa? ¿Qué productos les atraían más? ¿Y en qué lugares los compraban? Si existía algún lugar cerca de donde ellos vivían, donde vendieran productos de belleza. ¿Qué días solían comprar sus productos? Si habían visitado Luna Park, para ver qué posibilidad había de que nos conocieran. Y algunas estaciones, que son las más populares, según. Y, este, para hacer publicidad en ellas. ¿Y con qué frecuencia las escucha? Para elegir en qué horario se pondrían la publicidad. ¿Qué producto les atraía más por la imagen? ¿Y si nos proporcionaría sus datos para poderle enviar publicidad? Igual, se realizó una investigación de edades para ver cuánto público podríamos tener en diferentes estados. Se realizó en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco y Baja California. Estas fueron mis encuestas. Y estas son las gráficas de cada pregunta. Bueno, la mayoría de las personas fueron de 36 a 60 años. La mayoría mujeres. El producto más popular fue la crema hidratante. Pues, nos tenemos que enfocar cada fin de mes para lanzar nuevos productos. Y ahí fue donde ganó nuestro logo. Bueno, aquí esta presentación fue la que mejor, le llamó más la atención a las personas. Igual porque es presentación en un frasco de vidrio. Y esta fue, bueno, yo ya tenía una página de Facebook e Instagram. Ya nada más me tocó hacer la página web. ¿Nos puedes mostrar la página web, Gaby? Sí. Esta es la manera en la que deben de hacer siempre un proyecto, ya sea personal, un negocio personal, o un negocio, o trabajar un negocio dentro de tu empresa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que ver? Checar la investigación interna, externa. Todo esto es parte de lo que tú trabajas ya en alguna licenciatura que tú, la que tengas tu administración, ya sea lo que es trabajo de lo que tú tengas en tu empresa. Yo te pregunto, ¿ustedes trabajan, tú, Alfred, tú tienes negocio propio o trabajas en alguna empresa? Negocio propio. Negocio propio. Esto también te abre un panorama para que tú puedas dirigir y costear y ver el gasto también de todo este proyecto que tú estás trabajando de tu negocio propio. Ahora, Ale. Ale, ¿tú trabajas negocio propio o trabajas en una empresa? ¿O no trabajas? Yo tenía, yo, nosotros, bueno, yo voy llegando de Mérida. Nosotros que vivimos en Mérida. Ok. Nosotros que vivimos en septiembre y tenía un spa en Mérida, pero no cerré por lo de la pandemia. ¿Tenías un qué? Spa. Un spa. Ok, perfecto. Entonces, esto también te queda como anillo al dedo todo lo que tienes que trabajar. Sí. Ok, muy bien. Excelente. Mauricio. Tengo una agencia digital que se encarga tanto de eventos presenciales como digitales, como soluciones digitales, ya sea campañas de marketing, ay, Dios mío, se me está yendo todo, community manager, plataformas e-commerce, todo esto. Ah, perfecto. Pues tú sabes ya de lo que hablamos, ¿no? Esta es como la parte inicial de todo un proyecto. Ok, muy bien. Gracias, Liz. ¿Trabajas en empresa o tienes un negocio propio? No, yo trabajo en una empresa. Ok. ¿Qué tipo de empresa es? Es una tienda departamental. Ah, perfecto. Bueno, sea. Entonces, tú también puedes ver toda esta parte de los nuevos productos, de lanzamiento, de líneas de producto, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Sí. La tienes bien entendido. Perfecto. Muy bien. Qué bueno que todos son bien emprendedores. Eso me gusta. Entonces, después de esto, ella ya hizo su página web. ¿No la puedes mostrar entonces, Gaby? Sí. Bueno, esta fue dirigida a mi proyecto personal. Y aquí mostramos, pues, la mayoría de nuestros productos. Y, bueno, hay una imagen de lo que se puede realizar con nuestros productos. Igual de personas que ya tienen los productos. En la parte de aquí se encuentra, pues, nuestra página de Instagram. Que igual, todo tiene acceso, ¿sí? Directo. Igual aquí la página de Facebook. Y colocamos aquí WhatsApp, Facebook, Instagram. Gaby, pero no aparece. Seguimos viendo su presentación. Ay, no sé. A ver. Espérame. ¿Lo compartiste? Sí, pues. A ver. Quedó lo último de su presentación. Ok. Deja de compartir ese. Y entonces, elige compartir la página web. Ok. Ahorita que ya hagamos nuestro mapa mental, y es con la información, vamos a, seguramente, la siguiente clase, exponer estos mapas mentales. Ok. Pero le vas a dar esta aplicación a este proyecto. A este, vas a ver cómo aplica el costo, el gasto, en qué podría ser. Ok. Me vas a explicar un poco más, basado en tu experiencia, por qué estos conceptos son necesarios aplicarlos al proyecto. Ok. A tu proyecto, a tu empresa, a tu negocio. Y lo vamos a enfocar ahorita a este proyecto de Gaby, para tener un claro ejemplo de lo que vamos a hablar nosotros en la exposición de la siguiente clase, porque en esta clase vas a realizar la exposición, y la siguiente todos vamos a exponer. Solamente serán dos equipos. ¿Listo, Gaby? Listo. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya. Bueno, ahora sí. Bueno, en la parte de arriba colocamos todas nuestras redes sociales, que era WhatsApp, Facebook, Instagram. Y se colocaron nuestros principales, que serían los productos para ojos. En comprar se encuentran todos nuestros productos. En, bueno, cada apartado para ojos, para labios, para piel y nuestra historia. ¿Cómo nació? ¿En qué ofrecemos? Y en la parte de abajo igual, nuestras redes sociales. Y de aquí para ingresar a las páginas. Hay una, al final, que es contáctanos, que es, bueno, por parte de la página. Aquí está nuestra tienda física, nuestros horarios, y nuestro número de teléfono, nuestro correo, el Facebook, Instagram. Y un formulario, en caso de que se quieran contactar por medio de la aplicación donde se creó la página. Igual, otra vez nuestras redes sociales. Y en el inicio igual. Y pues esta fue la última parte ya de mi proyecto. Ok, ¿cómo lo ven? Comentarios, porque en tres minutos nos vamos en equipos. Yo no entendí bien qué es lo que vamos a hacer en los equipos. Ok, muy bien. En la parte de la plataforma, viene una parte donde dice recursos y hay un link. Y hay cinco temas que habla de los costos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Tipos de costo? ¿Ya la vieron? Sí. ¿Sí? ¿Ale? Ok, muy bien. Bueno, de ese van a hacer un mapa mental sobre estos conceptos y estos temas. Después de que ustedes hayan entendido bien estos temas, ahora, ¿cómo aplicarías estos temas en este proyecto que hizo Gaby? Y vas a exponerlo a la siguiente clase. ¿Cuál es el mapa? ¿El mapa mental es en equipo o eso es individual? Exacto. El mapa mental es en equipo. Ahorita van a hacer su equipo. En dos minutitos se van juntos a trabajar en equipo. Y van a tener alrededor de 25 minutos para terminarlo. Los regreso. Y entonces ustedes van a mostrarme lo que hicieron. Pero la exposición la vamos a trabajar la siguiente clase. Es decir, la siguiente clase regresamos a exponer. Y me dicen, en base a estos conceptos, podemos aplicar este concepto para este proyecto. Estos serían sus costos fijos. Estos serían los costos variables. Lo que ustedes puedan entender. Es decir, en teoría de lo que ustedes van a hacer del mapa aplicado al proyecto. ¿Sí está más o menos claro o todavía tenemos dudas? Ok. Sí, está claro. ¿Sí? Perfecto. ¿Gaby nos va a hacer favor de compartirnos la presentación o nada más de lo que fuimos anotando ahorita? Ajá. De ahorita lo que vieron, lo que más o menos ustedes pudieron checar. Ustedes primero lo que tienen que hacer es aprenderse bien esos conceptos. ¿Qué son estos conceptos? ¿A qué se refieren? ¿Y cómo se pueden aplicar lo que son? ¿Qué tipos de costos y gastos podríamos tener en este proyecto? Ok. Acuérdate que por ahí decía Gaby que este proyecto se va a llevar a otras partes de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué gastos podríamos tener? ¿Qué costo tendría yo que calcular? Primero, mis costos de producción. Ahorita que leas todo lo que, los temas, vas a poder comprender mejor cómo lo vas a aplicar. Sí, vámonos a los temas entonces. Maestro Jorge, ¿andás por ahí? Claro que sí, Lick. Gracias. ¿Me harías favor de hacer dos equipos, por favor, aleatorios? Ah, eso es. Con Balfred. Ajá. Aleatorios, por favor. Balfred, Ale, Gabriela, Jenny, Liz y Mauricio. Ok. Recuerden, chicos, aceptar la invitación de los grupos ahorita en el Telmex, por favor. Ahí va. Gaby, ¿te apareció? Allá. Déjalos tantito que se organicen y ahorita ya empiezo a entrar a los grupos para que... Ah, ok. Ya no está el teacher tantito. Sí, quedaron tres y tres. Así es. Ajá. A ver, ahorita, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal este? Luego, luego, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por dónde? Primero lean y después ya aplican, ¿no? Ahorita. Correcto, teacher. Ay, sí, ya te estabas durmiendo. No, la publicidad de los maestros. Ay, sí, te quedó bien bonita. Los maestros, ¿qué tal su capacitación? Estuvo también padre. Está buena. A ver, ¿qué tal la capacitación? ¿Quién va a dar la capacitación? Es una empresa española, pero se me hicieron buenos los temas de motivación para los alumnos y todo eso. Ah, órale, está bien. A ver, ¿qué tal está? ¿A qué hora va a ser? Dura una hora. Yo creo que el lunes. A lo mejor yo también me puedes entrar. Tú a las 10 de la mañana, de 10 a 11. ¿De 10 a 11 el lunes? Pero es puente. Ah, sí, sí, es cierto. No, sí. Tienes razón. Ay, se me olvida el puente. Ojalá el lunes te pares a las 10 de la mañana y ahí todo. ¿Y la que te quedé? ¡Ah, es puente! Soy capaz, Jorge, soy capaz de hacerlo. Ya te voy a estar viendo el lunes. ¿Qué crees que me pasó? Me paré a las 10. Ya cuando estaba sentado en la compu y nadie entraba. Que le me saca el orientador y me dice, ¡Mis, es puente! ¿Por qué me pusiste eso en el what te pasa? No, es que yo soy clara. Ale, ale, ¿cómo van? Bien, bien, mis. Perfecto, muy bien. Con algunas duditas, pero ya nos ayudaste y ya. Perfecto, pues. Esperemos, entonces vamos a, ahorita esperemos a que regresen todos para que podamos prepararnos bien. Ahí por el, por su whats, ahí coméntense nada más. No sé si ya terminaron de organizarse para ver quién va a exponer qué parte para la siguiente clase. Nada más orgánicense en eso y quién va a presentar la pantalla. Todo eso que esté bien organizado para que puedan hacerlo bien. ¿Aquí? Sí, sí, sin nuestro equipo ya quedó. Listo, muy bien. Excelente. Entonces, ya que llegue el otro equipo. A mí me interesa de mi equipo. ¿Cómo va, Listo? Pues ya, ya, vamos. No, no. Ok, pues prepárense, por favor, para la siguiente clase, para la exposición. Terminen de comentar quién va a exponer qué parte y cómo la vamos a aplicar al proyecto y cómo esos temas nos ayudarán a entender el costo, el gasto, los tipos de costos, por qué es importante la contabilidad financiera, qué tendríamos que ver en el proyecto o qué va a ser todo el contenido. Primero, exponemos el contenido, después exponemos de alguna forma la aplicación, ponemos imágenes en nuestro mapa que ustedes hayan decidido realizar y lo exponemos en la siguiente clase. Así que creo que estaban terminando de afinar, ¿verdad? Ahí ya la forma en la que se van a terminar de organizar, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿entonces lo tenemos que hacer así como en PowerPoint y eso? Puede ser con un mapa mental en PowerPoint o puede ser un mapa conceptual en Word o pueden hacerlo. Es que no queda más que en esos dos porque hay que esquematizar y hay que organizar bien la información. Pueden hacerlo en un PowerPoint o en un Word. ¿Ok? Ok. O en una aplicación. Yo utilizo una herramienta que lo exporta como imagen, ¿está bien? Ah, perfecto, sin problema. Ok. Ok. Pueden usar también por ahí Inspiration 9.0. También los deja hacer unos mapas mentales muy padres. Ok. Y a colores. Pero como ustedes quieran. Ajá. No tengo eso. No, pues hay que descargarlo. Se llama Inspiration 9.0 Portable. ¿Ah, sí? Yes. Así se llama, Inspiration 9.0. Hay uno más actual, pero con ese sencillito para los que estén. Es una versión que te queda a cualquier computadora. Y también es de colores. Después, si quieren, se las muestro para que hagan cosas más bonitas también. Ok. Y no nada más herramienta PowerPoint o Word. Tenemos diferentes tipos de herramientas que podemos usar para crear unas cosas muy padres cuando presentamos. Ok. Pero bueno, yo creo que aquí Mauricio también sabe esa parte. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué vamos a hacer? ¡Bafred! Ok, muy bien. Sale, pues entonces nos despedimos. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Pero cómo me pongo de acuerdo con mis compañeras? Pues solamente por WhatsApp, ¿no? Ajá. O por videollamadas, ¿sí? Ajá, pero ¿tienen mi número? No. Recuerden, perdón, este, chicos, que en la plataforma, en la lupita que está al lado de su nombre, ahí le dan clic y colocan el nombre de alguno de sus compañeros, les da el perfil y ahí en su perfil viene su correo y su número de celular. Muy bien, ¿aprendieron algo nuevo? ¿Cómo, Liz? Ahí se cortó, no la escuché. Que si también viene en el grupo el celular de ellos, pues sí. Ah, sí, 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 en el grupo de WhatsApp. Nada es que ahí se pueden perder porque son... Pero se pueden encontrar ahí o búsquense en la lupita, como dice el maestro. Ahí está su perfil y ahí está su teléfono. ¿Dónde están todos? Ok. Excelente, pues muy buenas noches. Espero buenas exposiciones, retroalimentación, la siguiente clase. Ok. Me gustó mucho estar con ustedes, a los nuevos que conocí. Ok, muy bien, gracias por integrarse. Nos vemos la siguiente clase. Bye. Bye. Descanse. Gracias a ustedes. ¿Cómo apareces en el chat? ¿Eh? ¿Ah? Raffi, ¿qué cómo aparece en el chat? Ah, este... ¿Cuál es tu terminación? Por eso Ale mencionaba que se pueden buscar en plataforma y ahí ya viene específicamente el número. Ah, es que se me fue la conexión a internet y no oía nada. Ah, ok, ok. Sí, en la plataforma ya ves que viene tu nombre y hay una lupita. Ahí le das clic y, por ejemplo, pones Gabriela. Solo pongan el nombre así, Gabriela, no le vayan a poner el nombre completo, solo Gabriela y te va a arrojar todos los perfiles. Ya ves su foto, le das clic, entras a su perfil y ahí viene su número telefónico y su correo. Ahí es donde tengo que subir mi foto. Ahí ya guardas su número, que ahí viene, por ejemplo, de Gaby y ahora sí le envía el WhatsApp. Vale. Ok, gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.